Amigas, amigos, paisanas, paisanos de Ocosingo y de comunidades y de municipios de esta región del estado de Chiapas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. He visitado Ocosingo desde hace muchos años y nos vamos a seguir encontrando porque todavía nos falta tiempo para cumplir con nuestra encomienda, terminar nuestro mandato. Nos faltan un poco más de dos años y aunque parece poco tiempo, la verdad es que es suficiente porque estamos trabajando no ocho sino dieciséis horas diarias. Y esto hace que nos rinda al doble el tiempo. Y ya están encaminados los programas de bienestar. Ya es cosa de darles continuidad, ampliarlos, fortalecerlos, consolidarlos para que cuando entregue yo la presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya, pues tenga que continuar con todos los programas de bienestar. La reelección, no. Acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Además, va a quedar todo bien orientado, va a quedar todo también muy amarrado, legalizado. Ya, por ejemplo, logramos que el programa de la pensión a los adultos mayores ya esté en la Constitución. Saben que para quitarlo necesitarían dos terceras partes de los votos de los legisladores. Ni siquiera se puede cambiar con mayoría simple, es decir, 50 más uno, no. Tiene que ser dos terceras partes de los legisladores. Además, la gente no lo permitiría, pero ya quedó en la Constitución y hay un artículo transitorio en donde se establece también de que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para la pensión a adultos mayores, para la pensión a niños con discapacidad y para las becas de estudiantes de familias pobres. Eso ya está elevado a rango constitucional. Y así, otros programas, aquí, por ejemplo, en Ococingo, que es en efecto el municipio con más territorio, en Chiapas, es tan grande Ococingo que de este municipio surgieron tres más. Era todavía más extenso este municipio de Ococingo y sigue siendo el primer lugar en extensión territorial en Chiapas. Pero lo más importante es de que aquí estamos orientando nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y se están llevando a cabo programas de bienestar como en pocas regiones de México, en lo que es Ococingo. Por ejemplo, aquí, en este municipio, hay 2.950 jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que están recibiendo salario mínimo para trabajar como aprendices, porque queremos que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo para que no sean enganchados y se los lleven y no se vean obligados a tomar el camino de la delincuencia. Por eso, la atención especial a los jóvenes. Aquí en Ococingo, 2.507 estudiantes de licenciatura, están estudiando en la universidad, 2.507 tienen su beca mensual. Aquí en Ococingo, los que están estudiando preparatoria, bachiller, no solo en la cabecera, sino en todo el municipio, tienen beca, 9.163 estudiantes. Aquí en Ococingo, hay 34.501 familias que también reciben becas para sus niñas, niños que están en preescolar, en primaria y en secundaria. 34.501. Tenemos una universidad aquí en Ococingo, de enfermería, también gratuita, y todos los que están estudiando tienen sus becas en esa universidad. No solo no se cobra la colegiatura, sino se le da su beca. Aquí en Ococingo, fíjense, todo el municipio tiene 849 escuelas, todo el municipio. Y ya estamos entregando 783 presupuestos, es decir, a 783 escuelas del municipio, ya se les ha entregado su presupuesto para el mantenimiento de las aulas y de las instalaciones educativas. La escuela es nuestra, ese dinero se le entrega a las sociedades de madres y de padres de familia. Y ellos deciden cómo utilizar ese presupuesto. Aquí en Ococingo, 9.503 adultos mayores, ancianos, respetables. De 65 años en adelante, 9.503 tienen su pensión. Y ya les dije que ya quedó en la Constitución y además está el compromiso de que antes de que yo termine va a aumentar al doble la pensión. En Ococingo, 2.121 discapacitados, pobres, niñas, niños, 2.121 tienen también su pensión. Ya logramos con el gobernador, porque antes nada más era hasta 29 años y de 29 a 65 no recibían los con discapacidad. Y ahora ya logramos en un convenio con el gobierno de Chiapas de que sea universal, es decir, a todos los discapacitados. 116 niñas, niños de madres solteras también tienen su beca. Aquí 9.308 productores del campo reciben su apoyo. Lo que era el procampo, ahora es producción para el bienestar. Y ya aumentó lo que se les entrega. 9.308, además, antes no se tomaba en cuenta en el procampo a las comunidades indígenas. Ahora es a todos y se les da preferencia a la gente más humilde, a los pequeños productores. También, aquí aprovecho para decirles que ayer en Iztapa hice compromiso, mejor dicho, el anuncio de que ya a partir de este año, para la siguiente temporada de siembra, ya se van a entregar de manera gratuita a los fertilizantes en Chiapas. Todos los fertilizantes se van a entregar de manera gratuita a 200.000 productores. También aquí, en Ococingo, pues como se informó, yo creo que este es de los pocos municipios en donde van a haber nueve sucursales del Banco del Bienestar. Nueve sucursales como esta, en el municipio, para que la gente tenga cerca el banco y pueda cobrar, pueda recibir lo que por derecho le corresponde. El adulto mayor, la persona con discapacidad, los jóvenes que tienen becas, que están en cualquier programa. Nueve sucursales del Banco del Bienestar. También, fíjense, esto es un dato importante, porque el programa Sembrando Vida, aquí en Ococingo, son 17.400 sembradores en el municipio. 17.400 sembradores. Todos ellos están recibiendo un jornal para que cultiven su tierra, sea pequeña propiedad o sea ejido. Ya se está trabajando en 43.500 hectáreas en el municipio de Ococingo. Y sí tiene un trato especial, Ococingo, porque en todo Chiapas son 200.000 hectáreas. Y aquí son 43.000, nada más. Y en todo Chiapas son 82.000 sembradores. Y aquí 17.400, nada más en el municipio de Ococingo. Todos estos programas se van a reforzar. Vamos a seguir apoyando con todos estos programas. Y vamos también a atender otras demandas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud, vamos a garantizar, pero en realidad, de verdad, el derecho a la salud. Vamos a que en todos los centros de salud, unidades médicas rurales, en los hospitales, haya médicos generales y haya especialistas. Y no falten las medicinas. Y todo se entregue. Y se dé el servicio de manera gratuita. Ahí tenemos un pendiente. Esa es una asignatura pendiente. Porque está muy mal el sistema de salud pública. Y la verdad, yo vine aquí a Ococingo, cuando inició el gobierno, y visité 80 hospitales en todo el país, del programa INS-Bienestar, porque queríamos levantar el sistema de salud. Y en eso estábamos cuando nos llega la pandemia. Y eso nos hizo detener el plan de rehabilitar los centros de salud, los hospitales, equiparlos, los médicos, los especialistas, las medicinas. Pero ahora ya que bajó la pandemia, y ahora estamos llevando a cabo un plan nacional para fortalecer el sistema de salud pública. No es un asunto fácil, porque saben que estos corruptos que malgobernaron México durante mucho tiempo, querían privatizar la educación. Y desde luego, la salud, para ellos, la educación y la salud eran privilegios. Que estudiara y que se curara el que tuviese dinero. El que fuese pobre no tenía posibilidad ni de estudio, ni de ser atendido cuando se enfermara. Para nosotros, ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos que tiene el pueblo. Y que ocasionó esa política de que no abrían escuelas de medicinas o rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Cuando no es cierto de que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto. ¿Y a qué nos llevó eso? A que ahora no tenemos los médicos en México que necesitamos, ni tenemos los especialistas. Tenemos las plazas en el seguro, en el IMSS, en salud, de especialistas, pero no tenemos pediatras, no tenemos los especialistas que se requieren y los que hay no quieren salir de las ciudades. Tienen en parte razón, porque ahí sus hijos pueden ir a buenas escuelas, tienen diversión, pero es difícil que se tenga especialistas para hospitales de los pueblos, de las comunidades apartadas. Estamos haciendo por eso todo un esfuerzo. Primero, que ahora ya están abiertas muchas escuelas de medicina y de enfermería. Estamos aumentando el número de becas para especialistas, de 10 mil que se daban, ahora se dan más de 20 mil becas para especialidades. Y vamos a mandar a médicos generales a especializarse, al extranjero, y también, aunque no les gustan los conservadores, vamos a traer médicos de Cuba y de otros países para que haya atención. Y no nos falten los especialistas. Gracias. 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 Gracias.